Buenos días, Ángels. Felipe González, en una larga entrevista en El País de Ayer, volvía a traer la conocida frase de Gramsci sobre el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. El expresidente decía que él ahora era lo contrario. Optimista desde la inteligencia, pesimista ante la voluntad política. Buena aproximación para entender qué pasa en España, entre Soy y Unidas Podemos. Qué potente razón de interés común. Pueden esgrimir unos y otros para no llegar a un acuerdo. Ninguno, claro, pero falta voluntad política. Y no es cosa de este mes de septiembre, que todo empezó en julio, cuando Pablo Iglesias, desde la tribuna del Congreso, rechazó la oferta de Sánchez de integrarse en su gobierno con tres ministerios y una vicepresidencia. Como vivimos en un mundo con memoria de pez, ya se nos ha olvidado aquel episodio que hoy, a la vista del foso entre ambos, casi parece mentira que fuera realidad. Un simple si de Iglesias entonces y todo, todo hubiera revolucionado este país. Gobierno de izquierdas, ¿cómo pudo perderse aquella oportunidad?